¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este es miércoles 21 de julio, como siempre para todo el equipo de Noticiero Hechos. Es un gusto que usted prefiera informarse con nosotros. ¿Qué tal, Graciela? Buenas tardes. Buenas tardes, Célida. Buenas tardes a usted que también está pendiente de nuestras redes sociales, que en este momento está en sintonía de nuestro Facebook Live a través de Noticiero Hechos. Iniciamos esta jornada informativa. Sudagrip, con una familia de antigripales completa para aliviar los síntomas de la gripe, presenta los titulares de Noticiero Hechos. El expresidente Alfredo Cristiani llegó a la Asamblea Legislativa para declarar ante la comisión que investiga los sobresueldos en gobiernos anteriores. Le tenemos todos los detalles. La Policía Nacional Civil cuenta con nuevas herramientas tecnológicas para combatir las estructuras criminales. Se trata de drones que serán utilizados en patrullajes preventivos. El Ministerio de Salud hizo reformas a la ley que prohíbe concentraciones públicas y privadas para evitar más contagios de COVID-19. Ya le contamos de qué se trata. En los deportes, el Real Madrid presentó oficialmente a su nueva adquisición. Se trata del austríaco David Alaba, quien jugará con la camiseta número 4. En el ámbito internacional, Estados Unidos analiza sancionar a funcionarios cubanos responsables de la violencia contra las manifestaciones pacíficas. Que iniciamos esta emisión de noticias enlazándonos de inmediato con la periodista Ileana Leiva, que se encuentra en la Asamblea Legislativa. Eso será más adelante que nos estaremos enlazando con nuestra compañera Ileana Leiva. De momento le queremos compartir otra información importante también, y es que el Ministro de Justicia y Seguridad explicó cómo se desarrollará la nueva fase del Plan Control Territorial. En los próximos cinco años se buscará duplicar la cantidad de efectivos militares y de la PNC, según lo establecido en la cuarta fase del Plan Control Territorial, denominada incursión, con el que se busca combatir a los grupos criminales que asedian en diferentes sectores. En el terreno es una mayor presencia de elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil en sus pasajes, en sus comunidades, en los autobuses, en las paradas de transporte público. Es decir, es llegar a caminar y a tener perímetros seguros dentro de estas comunidades. El Ministro de Justicia también se refirió al accionar de los grupos criminales en las últimas semanas sobre ataques a miembros de la corporación y homicidios. Eso genera, cuando tú sacas un líder, un palabrero, cuando sacas al jefe de una clica y lo que provoca es un sisma dentro de la estructura y que naturalmente ellos tienen que recomponerse y en esas recomposiciones es que se dan este tipo de manifestaciones y es donde nosotros también tenemos que estar vigilantes para poder neutralizar a las nuevas jefaturas que van emergiendo. El Plan Control Territorial que inició en junio de 2019 está compuesto por siete fases que se irán revelando en los próximos meses. Este es un informe de Marcela Rivera. Y para reforzar las labores enmarcadas en el Plan Control Territorial, las autoridades de seguridad presentaron parte de la nueva tecnología que será utilizada, por supuesto, en los patrullajes preventivos. Veamos. La Policía Nacional Civil presentó los nuevos drones que formarán parte de la fase 4 del Plan Control Territorial. Posterior a las pruebas realizadas por las autoridades para el buen manejo y uso de los dispositivos en cada territorio. La implementación de estas nuevas tecnologías buscan dar seguridad en las zonas más populosas del país, ya que se adaptan tanto en áreas rurales como urbanas y serán las encargadas de realizar patrullajes aéreos no tripulados que permitirán obtener información precisa para las unidades en tierra. Es un día histórico, un día en el cual la Policía Nacional Civil adquiere equipo tecnológico. Estamos hablando de drones de última generación, de cámaras térmicas, de un zoom aproximado de a un kilómetro, una capacidad de una hora para desarrollar patrullajes aéreos no tripulados. Según el Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, este equipo de tecnología se habría solicitado desde hace un año, sin obtener un resultado. Sin embargo, actualmente se contarán con distintas unidades para realizar una mejora en la seguridad a nivel nacional. Estamos preparando a nuestro cuerpo policial y a todo el equipo de ingenieros que está detrás de este proyecto para poder empatar con la llegada de los equipos drones que vamos a comprar con los fondos del BESIE y eso nos va a poder permitir tener unidades de drones en cada una de nuestras delegaciones para apoyo a nuestras unidades en tierra. Además, seguir incursionando y avanzar en la innovación de sus patrullajes se cumple paso a paso, entrenando en conjunto a los nuevos integrantes de la PNC para completar la seguridad en todas las áreas. Con imágenes de José Delgado, para Noticiero Hechos, Brenda Alas. Y el Ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, encabezó un patrullaje preventivo que se realizó esta madrugada en la colonia La Campanera, en Sudiapanco. Esto como parte de las primeras acciones de la fase 4 del Plan Control Territorial, en el que se ha reforzado la presencia militar. Las autoridades pretenden recuperar territorios dominados por grupos criminales y devolver la tranquilidad a las familias. Y en más hechos, computadoras del Ministerio de Educación, que fueron hurtadas en distintos puntos del país, eran comercializadas en San Salvador. 67 computadoras propiedad del Ministerio de Educación, fueron recuperadas en un local de un centro comercial en San Salvador. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, entre estas están 27 laptops que fueron hurtadas en febrero de este año, en la Hacienda El Guayabal, en San Miguel. Efectivamente, ahorita con la colaboración de la Policía Nacional Civil y expertos del Ministerio de Educación, estamos ahorita haciendo hallazgos de que se encuentran computadoras propiedad del Ministerio de Educación que pertenecen a otros centros escolares del país, el cual en su momento fueron denunciados, el hurto de los niños. Según el Ministerio Público, las personas que se dedicaban a la venta de las computadoras han incurrido en el delito de receptación, el cual es penado con hasta cinco años de prisión. El delito de receptación consiste en adquirir, sin tener documentación que ampare la legítima propiedad del bien, obtener objetos a un precio bajo del mercado sin documentación alguna, en el cual se va a presumir de que esos objetos han sido producto de un ilícito anteriormente. ¿La víctima es el Ministerio de Educación? La víctima directa es el Ministerio de Educación. Ahora falta iniciar con el proceso judicial en contra de los acosados y determinar su culpabilidad en este hecho. Este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. Vamos a cambiar de información y como se lo anunciamos en un inicio, vamos a establecer un enlace con la periodista Iliana Leiva. Ella se encuentra en la Asamblea Legislativa, donde esta mañana llegó el expresidente Alfredo Cristiani. Esto para poder rendir declaraciones en la comisión que investiga los sobresueldos. Iliana, buenas tardes. ¿Qué información nos tienes? Buenas tardes. Efectivamente, hace unos minutos ha finalizado la comparecencia del expresidente de la República, Alfredo Cristiani, quien ha sido cuestionado por parte de los diputados que entregan la comisión sobre esos posibles sobresueldos que se habían entregado durante los 30 años anteriores. Es decir, durante cuando él y otros expresidentes se subieron al cargo y es ahí donde dicen que serían al menos entre 600 y 700 personas las que habrían recibido este dinero en concepto de sobresueldo. Entre una de las interrogantes que se le hacía al expresidente es sobre cómo se utilizaban esos fondos de los gastos reservados, a lo cual él decía que por la misma reserva pues no se podría brindar mucha información. Ya cuando se pasó al tema específicamente de los sobresueldos, él dice de que pues no, por lo menos no en su gestión, no se dio esta entrega de esos sobresueldos a ninguna persona, que todo fue dentro del marco de la ley. También se le ha dicho que qué pasó con al menos esos seis meses finales de su gestión donde él habría recibido más de 35 cheques y ante esto pues el exmandatario ha negado que se hayan sido unos cheques personales y no para los gastos que específicamente ya venían destinados esos fondos. Escuchemos más detalles. ¿Usted de parte de Hacienda cheques a su nombre? Una cosa es recibir y otra cosa es tramitar. Lo que le puedo garantizar con esos cheques es que nunca se hizo nada ilícito con ellos. Esos 35 cheques hicieron un total de 37.182.630 colones en aquel entonces. ¿Es cierto eso? Bueno, no se lo recuerdo, hace más de 30 años. Casi 30 años. Mi pregunta es entonces, ¿eso no era gasto reservado, verdad que no? Yo lo que entiendo es que esos fondos iban para la OIE mayoritariamente y otros para gastos de casa presidencial. Le voy a hacer una última pregunta. ¿Qué hizo usted con ese dinero? Ahí se utilizó para los gastos. ¿En qué se utilizó? Las partidas eran de la OIE y de la Administración de Casa Presidencial. ¿En qué utilizó usted el dinero entonces, directamente? ¿Perdón? ¿En qué utilizó usted el dinero directamente? En el Organismo de Inteligencia de Estado y en gastos de administración de la Casa Presidencial. Todo lo que hemos realizado ha sido legal. Nunca autoricé y recibí nada que fuera ilícito. A los últimos seis meses de su gobierno, ¿usted le entregó a algún funcionario, algún ministro, algún periodista, a alguien del órgano judicial algún dinero de estos 37 millones que recibió de colones? Nunca autorizamos ni recibimos nada que fuese ilícito. Todo se hizo conforme a la ley. Me gustaría conocer, porque en reiteradas ocasiones usted ha mencionado, que todo es conforme a la ley. ¿A qué ley se refiere, señor Cristiani? Cuando uno dice eso, obviamente es conforme a las leyes vigentes de la República, en base a la Constitución y a las leyes vigentes. Leyes vigentes que en aquel momento, en algunos casos, ni siquiera existían. Por eso me gustaría que nombrara cuáles tipos de leyes son a las que usted hace alusión cuando dice que todo se hizo conforme a ley. Vea, yo simplemente le reitero, todo lo que hicimos fue ilícito. Bueno, ahí teníamos parte de las declaraciones de lo que consultaban los diputados y también las respuestas del exmandatario. Ante esto, también el resto de los diputados que integran esta comisión cuestionaban siempre sobre si él consideraba, entonces, si de alguna forma se había entregado algún dinero adicional, esos sobresueltos a algunas personas, a pesar que él ya había dicho de que todo lo realizado durante su gestión se encontraba dentro del marco legal, la pregunta era insistente en saber si se entregó o no a alguna persona o a alguno de sus exfuncionarios este sobresueldo, pero él descartaba esa situación y a pesar que se insistió varias veces, la respuesta fue la misma. Escuchemos. Si lo hizo en el marco de la ley, leyes que usted ha estado mencionando, pero que hasta el momento todavía no tenemos muy claro cuáles son, mi pregunta va dirigida. ¿Podría dar usted fe y legalidad que todos sus funcionarios, miembros de su gabinete, se limitaron a recibir únicamente y exclusivamente el salario nominal y público asignado de acuerdo a sus funciones? Todo lo que se hizo, se autorizó o se recibió, fue el único. Dígamoslo en sus palabras, si algún funcionario de su gabinete o gabinete ampliado hacía una acción especial, ¿era creador o merecía un pago extra de este tipo? ¿Para qué repetir? Nunca hicimos nada ilegal ni ilícito en el gobierno. Digamos que sean lícitos, pongamos el caso hipotético que los sobresueldos, según usted, sean lícitos. Como no hizo nada ilícito en su administración, solamente lo lícito le entregó algún sobresueldo o bonificación extra por esfuerzos que realizaron sus funcionarios. No hicimos nada ilícito, todo fue hecho conforme a la ley. ¿Podemos confirmar entonces que se realizaron este tipo de pagos ilícitos a sus funcionarios? Nunca autorizamos ni recibimos nada ilícito. Bueno, ahí teníamos más detalles sobre esas preguntas que se le estaban haciendo al expresidente Alfredo Cristiani, donde, como les reitero, pues la respuesta siempre fue la misma, de que se encontraba dentro del marco legal todo lo realizado y que se descarta cualquier tipo de sobresuelto durante su mandato. Y es por eso que también fue la insistencia por parte de los diputados, pero llegó hasta ahí, pues ya no se pudo continuar, porque la respuesta a los diputados le decían que siempre era la misma, a pesar de que las preguntas que le formulaban los diferentes legisladores que integran la comisión siempre era la misma. Así que también ahora todo se ha centrado en lo que se podría esperar para las próximas horas y también en el informe, que los diputados podrían estar, pues, concluyendo tras esta primera sesión, es decir, tras este primer invitado que tuvieron en la comisión especial y ahora todo se va a esperar a que pueda pasar en el resto de la tarde, compañeros. Claro que sí, Liana. De hecho, se espera la llegada, pues, del expresidente de la República, también que guarda prisión, Elías Antonio Saca. Me gustaría conocer cuál es el ambiente previo a su comparecencia ante esta comisión especial. Fíjate que hay un protocolo ya establecido aquí en la Asamblea Legislativa. Hay unas zonas donde se ha colocado un perímetro porque, como sabemos, él tendrá que ser trasladado hasta este lugar tras estar guardando prisión y es por eso que hay varios puntos en los que desde ya no hay acceso, precisamente por ese protocolo que ya se ha establecido previamente por este órgano legislativo para que el ex presidente Elías Antonio Saca pueda comparecer ante esta comisión especial. Él estaba programado justamente para las dos de la tarde, pero como se tuvo un retraso con la comparecencia de Alfredo Cristiani, esta, pues, será hasta más tarde porque, a menos que se cambie el orden, porque, según lo establecido, después de Alfredo Cristiani, iba el secretario de su gestión, estamos hablando de Alfredo Tona, pero debido a este prolongamiento que se dio de la comparecencia de Alfredo Cristiani, podría ser hasta más tarde cuando Elías Antonio Saca, pues, venga hasta el órgano legislativo para poder asistir a esta comisión. Bueno, Ileana, muchísimas gracias. Entonces, nos quedamos pendientes de estas dos comparecencias que están programadas para lo que resta de la tarde. Nos quedamos atentos. Ileana, buenas tardes. Buenas tardes. Ya extensas jornadas de trabajo se enfrentan los empleados de seguridad privada. Ante esta situación, en la Asamblea Legislativa están estudiando una iniciativa de ley que regula sus horarios y sanciona a quienes no lo cumplan. Extenuantes jornadas de hasta 48 horas cumplen los empleados de seguridad privada en el país y la mayoría no reciben pagos justos, a pesar que la Constitución contempla ocho horas de trabajo al día. Además, menciona que las horas extraordinarias y el trabajo nocturno será remunerado con recargo. Ahorita nosotros manejamos el turno de 24. Este es un sector que durante la pandemia no cesó labores ni en medio de la cuarentena por COVID-19 y no son considerados como de primera línea. Además, la misma población considera que es necesario cambiarle los horarios y asignarle las vacaciones correspondientes, ya que es evidente el cansancio laboral de estas personas. Sí, estaría bueno. Sí, porque yo he visto que hay vigilantes de que hasta se duermen en las puertas porque mucho trabajo. Pues la verdad que sí, pues se supone que tenemos nuestra familia, ¿verdad? Por lo tanto, debemos también dedicar tiempo al hogar. Sí, porque es un trabajo que se mira sencillo, pero ya viéndolo bien es un trabajo algo pesado. Sin embargo, dentro de la Asamblea Legislativa, se estudia una iniciativa para eliminar las jornadas extensas, asignarle seguro de vida, licencias remuneradas y áreas de descanso. Además, sanciones para los patronos que no cumplan con todo lo anterior. En la escala de la pirámide, las agencias de seguridad son las que han estado vulnerando en su gran mayoría a prácticamente los últimos 24 meses, a cerca de 50.000 agentes de seguridad. Esta iniciativa se encuentra en estudio dentro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del órgano legislativo y se está a la espera de un dictamen favorable. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Gracias, Rocío, por la información. Este es parte del contenido que tenemos para usted. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en minutos con más. Salud se refirió a la reforma al decreto 90 que contempla la prohibición de concentraciones para evitar contagios de COVID-19. Veamos más detalles. El Hospital El Salvador aún está en la capacidad para seguir atendiendo a más pacientes de COVID-19. Así lo afirmó el ministro de Salud. Actualmente se contabiliza un ingreso de entre los 450 y 550. Sí ha habido un incremento en la cantidad de ingresos hospitalarios. Los hospitales tienen abasto. Evidentemente lo que se busca con todas las medidas es disminuir la cantidad salvadoreña que requieren un tratamiento en un hospital y eso es para poder salir adelante ante la enfermedad. Ahora bien, sí descarto el hecho de que, digamos, los hospitales no tengan capacidad para atender a la población, porque sí hay capacidad instalada. Mientras los casos de coronavirus continúan en incremento, se ha prohibido actividades que generen grandes concentraciones de personas por 90 días, como las fiestas patronales. Y es que ahora será el Ministerio de Salud quien autorice estas actividades, tomando en cuenta criterios como la cantidad de personas asistentes, el lugar donde se realizará la actividad, las medidas de bioseguridad que se implementarán, así como el tiempo de duración, según lo establecido en una reforma al decreto transitorio presentado por el titular de salud. El hecho de las fiestas patronales quedan totalmente suspendidas por decreto transitorio, lo dice la ley, evidentemente no se pueden tomar medidas de control en una situación en la cual pues asisten salvadoreños de todas las zonas, incluso de los municipios aledaños, y es poco probable poder controlar, y esto facilitaría el crecimiento o el desarrollo de esta enfermedad, por lo cual están suspendidos transitoriamente. En el país son más de 7 millones de vacunas anti-COVID-19 que han ingresado en más de 20 lotes, y en las próximas horas se espera la llegada de más, que contribuirán al sistema de inmunización. Este es un informe de Marcela Rivera. Y en la zona oriental del país, las autoridades se mantienen verificando que se cumplan las medidas de bioseguridad en los comercios. El Salvador está pasando por un incremento de casos de COVID-19, como ya lo ha mencionado el ministro de Salud, Francisco Alaví, en reiteradas veces. La población debe estar vigilante que todo el sector comercial cumpla con las medidas de prevención y protocolos establecidos, tuiteó Alaví. Para disminuir el alza de contagios de COVID-19, es muy importante que los centros comerciales estén respetando las medidas de bioseguridad. Bienvenida al restaurante La Maricada. Gracias. Voy a tomar la temperatura. Pasa adelante, bienvenida. Muchas gracias. Nuestro cliente le estamos tomando la temperatura y le estamos aplicando alcohol gel para que todo esté bien registrado, como pide el Ministerio de Salud. En el municipio de Puerto El Triunfo, los comerciantes aseguran que constantemente el Ministerio de Salud está realizando visitas para rectificar si se están respetando las medidas de saneamiento. ¿De seguridad en el local? Sí, 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 han venido a registrar, a chequear si se está cumpliendo las medidas de saneamiento. Ha venido Protección Civil y Ministerio de Salud. Hay muchos turistas y pobladores que no están cumpliendo con el uso de las mascarillas. Por ello, los comerciantes les hacen el siguiente llamado. Que se pongan la mascarilla porque estamos, tanto como nosotros, con los que vienen, estamos cuidando nuestra salud porque usted sabe que es una pandemia y se multiplica las enfermedades. Además, Niña Osiris afirma que en su restaurante todos sus empleados se han vacunado contra el COVID-19, como parte de la responsabilidad que tienen con la población. Entonces, nuestros empleados ya están con la primera etapa y les toca el mes de agosto con la segunda etapa. Entonces, aquí estamos preparados, estamos vacunados y nuestros empleados andan con su mascarilla las 12 horas que trabajamos. Los turistas que han visitado diferentes lugares en el país aseguran que en un alto porcentaje sí se está cumpliendo con lo establecido. Increíble, me parece genial que las tengan así como las tienen. No tengo otra cosa que decir, que estoy sorprendida de cómo tienen todo el sistema en este momento. Con imágenes de José Celaya, Marcel Hernández, TVM El Salvador. Y en los últimos días se reporta un incremento en los precios de las mascarillas. Uno de nuestros aliados de la zona occidental del país constató esto y nos amplía la información. Jeremia Sánchez, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Hasta los estudios principales comentarles que me encuentro precisamente en el mercado municipal del centro del Congo. Las mascarillas y el alcohol gel son parte fundamental para protegernos del COVID-19. Es por eso que nos hemos venido a este lugar a hacer un sondeo de cómo están los precios de la mascarilla y el alcohol gel. Escuchemos las palabras de los comerciantes que aseguran que sí hay un aumento de precios. Escuchemos. Y ha cambiado bastante porque igual la semana pasada estaba a dos dólares, hoy está a tres y a cuatro dólares. Sí, ha subido bastante. Igual está afectando bastante al pueblo, pero igual si no es así, no hacen caso. Este, este, el viernes estaba a dos dólares. Hoy ya vale tres. ¿Cuáles son las que valen? Por ejemplo, aquí la bolsita muestra y cuánto vale. Esta vale un dólar. Ajá. ¿Cuánto trae? Diez. Esta, esta otra vale un dólar, trae seis. Y esta, trae seis, vale un dólar también. También pudimos notar que la población de este lugar no está acatando las medidas de bioseguridad como usando la mascarilla, mientras otras personas sí lo están haciendo. No, ponganle un 70% con mascarilla y un 30% que no la usan. Pero bien, así es el salvadoreño o el mundo entero, que no todos creemos a veces, dicen que esto es una mentira, que esto no da, de manera pues, ¿no? Así es el pueblo. Este es el reporte que le tengo a esta hora de la tarde. Regreso la señal a los estudios principales. Buenas tardes. Gracias por el informe. Feliz tarde para ti. Gracias por el informe. Y también podemos ir verificando cómo va este proceso de vacunación. A la fecha se han aplicado 3.710.703 dosis de vacunas contra el COVID-19, de las cuales se distribuyen de la siguiente manera. Las personas que ya recibieron incluso su segunda dosis, es decir, ya cuentan con su sistema completo de vacunación, totalizan 1.356.475. Pero también hay que mencionar esos 2.354.228 personas que por lo menos han recibido su primera dosis de vacunación. En los últimos días ha incrementado la cantidad de personas que se vacunan a diario, por lo menos hasta el día 20 de julio. El total de personas vacunadas fue de 72.442. Las autoridades han hecho ese llamado a no bajar la guardia, a mantener las medidas, el uso de la mascarilla, el constante lavado de manos o alcohol gel y el distanciamiento físico. Y las unidades de salud continúan con las campañas para erradicar el mosquito transmisor de enfermedades. Vamos a conocer qué es lo que ocurre en la Unión. Erradicar el zancudo transmisor del dengue a través de la jornada de fumigación es uno de los objetivos de la Municipalidad de la Unión. Álvaro Figueroa, jefe de Protección Civil, manifestó que las jornadas de fumigación se estarán desarrollando en varias comunidades de la ciudad portuaria. Los niveles de casos de dengue están un poco a la alza, igual que los casos de COVID, un llamado a la población de mantenerse siempre en alerta a cualquier síntoma, ir a la unidad de salud a pasar consulta. Y pues nosotros como municipalidad y bajo la administración del alcalde Oscar Parada, que ha girado instrucciones que todos los equipos nos desplacemos prácticamente al terreno para poder revertir todos estos efectos de estas tanto enfermedades como ocasionadas tanto como por los vectores, que es el dengue, zika, chikungunya y también como los protocolos COVID. Coordinamos, ¿verdad?, con ADESCO, nos acompaña uno de los líderes de gran renombre acá en el sector, don Dómedes Castro, y pues con ellos estamos ya desde hace días coordinando esta jornada de fumigación. Hemos abarcado varios sectores, Lourdes, Betel, San Isidro, San Cayetano, y vamos siguiendo avanzando. Mucha gente dice, tal vez, mire, aquí no han venido, le puedo pedir que tengan un poco de paciencia, pues este trabajo es un poco pesado, ¿verdad?, entonces vamos poco a poco avanzando, ya vamos a llegar a sus hogares. Las autoridades de protección civil hacen el llamado a la población a erradicar los creaderos de zancudos. La fumigación lo que ayuda es en la destrucción del vector, no en los creaderos de zancudos. Un llamado a la población, por favor, destruyamos los creaderos de zancudos, las pilas, limpiemos los barriles con la famosa untadita, agarremos un trapo con un poquito de lejilla, pasémoslo en las paredes, mantengamos tapadas las, el agua, por ejemplo, el agua limpia, el Aedes aegypti llega ahí al agua limpia, no le gusta el agua sucia, llega al agua limpia, deposita sus huevos y luego sale. Entonces, ahí es donde se generan los creaderos de zancudos. Con edición de Miguel Parada, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua. Y para este mes se reportó un incremento en el precio del gas propano. Uno de nuestros equipos ha podido constatar la afectación que esto representa en algunos comercios. Dani Guarita, te escuchamos con el informe. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeras, amigos, televidentes. Esta vez nos trasladamos a Antiguo Puscatlán. Esto debido a que los comerciantes en este sector argumentan que ha habido un incremento en los precios del gas propano. También vamos a conocer si esto ha afectado en algunos productos que ya conocemos como la tortilla. Escuchemos a continuación. Y ha afectado en los instrumentos. De hecho, pues, se le tiene que... La calidad no baja de la tortilla. Siempre son hechos de maíz, jugo maíz. Sí, 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 se le baja un poquito. Por eso es que si se siente uno el incremento, pues, tiene que bajarle un poquito a las tortillas. Además, el ministro Alejandro Zelaya dijo que existe un presupuesto 2021, esto para pagarle aquellas gaseras y que también varían los precios en torno al gas propano. Escuchemos. En lo tocante, el subsidio del gas está incluido en nuestro presupuesto 2021 y se ha ido desembolsando en la medida que tenemos la disponibilidad en la caja. Y, pues, se les ha ido pagando a las gaseras en este caso para que siga manteniéndose el subsidio. Pero sí está proyectado el subsidio completo en nuestro presupuesto general de la Nación como tal, aprobado el año pasado, ¿verdad? Y ejecutado durante este año. Así que vamos bien con ellos y en la medida que vayamos teniendo disponibilidad, pues, se van a ir haciendo todos los pagos, así como con todos los demás acreedores que tenemos en el Fondo General de la Nación. Compañeras, vamos a estar ampliando esta información más adelante en la siguiente emisión. Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Y en otros temas, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, reaccionó y descartó la creación de una criptomoneda salvadoreña, asegurando que la aprobada hasta el momento es la moneda Bitcoin y que esta será de uso opcional. Con la creación de una moneda virtual, a mí me sorprende mucho que se genere tanta especulación con eso. Pareciera que como que estamos quitando el colón. Nosotros lo hemos dicho de manera directa. El presidente ha emitido un decreto para la incorporación opcional del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador. Opcional, porque en la práctica va a ser opcional. Si conocieran todas las ideas que hemos descartado, o sea, descartamos un montón de ideas y de eso se trata el proceso de creación de política pública, de evaluar proyectos, si es viable, se echan a dar y si no, se descarta. Entonces, es un montón de cosas de las que se, o sea, hasta el nombre que han dicho, ¿cómo era? Colón Dólar, Colón Dólar. Hombre, se ve que de verdad es una idea que estaba descartada desde el inicio. Y el ministro de Hacienda, junto con la ministra de Economía, presentaron ante la Asamblea Legislativa una reforma de ley para incluir 100 millones de dólares al fideicomiso para la recuperación económica de las empresas salvadoreñas. De acuerdo con los funcionarios, estos fondos serán destinados para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas ante el incremento del 20% al salario mínimo. Pero así mismo se acompaña a las micro, pequeñas y medianas empresas a esa transición de un año para poder absorber este costo y que este costo no sea trasladado a los ciudadanos. Este subsidio será aplicable para todas aquellas empresas que tengan entre uno y 100 empleados a su cargo y hayan realizado previamente el incremento al salario mínimo. Posteriormente podrán ir a Bandesal para que le realicen el desembolso o reembolso de lo que él haya pagado exactamente por incremento al salario mínimo. Gracias por continuar informándose con nosotros. Un fuerte accidente de tránsito se registró a la madrugada de este miércoles entre la intersección de la 15 Avenida Sur y el Boulevard Venezuela en el sentido hacia Sollapango. Según las autoridades policiales, el conductor del vehículo tipo sedán impactó en un camión que se encontraba detenido en ese sector. Por su parte, el conductor del vehículo fue trasladado a un hospital con lesiones de consideración, mientras que el conductor del camión huyó de la escena. Y es momento también de conocer cuál es el pronóstico del tiempo para las próximas horas y lo vamos a hacer con el meteorólogo de turno, Roberto González. Adelante, muy buenas tardes. 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 para amigos, obsequios que me piden para dar, verdad el arte es su pasión cuando está pintando pierde la noción del tiempo la dedicación y empeño que pone a cada obra se nota en sus trabajos finamente detallados no sé, yo siento bonito ver lo que mis manos pueden crear sentirme bien que tengo un talento y que las personas me felicitan por eso que es parte de mí y que a medida que voy practicando voy mejorando mucho más voy alcanzando más el realismo porque me gusta bastante el realismo y así ¿cómo puede ser la gente para conocer su trabajo en redes sociales? en Instagram me tengo Michelle Draghi en Facebook Michelle Anzora y en TikTok Michelle Anzora ahí comparte todo su trabajo sí, ahí comparto videos y fotos de mis trabajos Michelle es originario de Nueva Concepción es una talentosa joven de 18 años que sorprende a muchos con su arte puede solicitar su retrato ya sea para adornar su casa o para regalar por medio de sus redes sociales y así apoyar este talento chalateco con imágenes de Kevin Hércules para CN Noticias Esmeralda Alas Ahora vamos hasta Usulután para conocer un lugar turístico que con el paso del tiempo había desaparecido nuestro canal aliado con el reporte Aguas Cristalinas nacen en la poza de Cantón El Talpetate del municipio de Usulután lugar que acoge recuerdos de generaciones tras generaciones quienes han disfrutado un rico baño sin embargo con el paso del tiempo esta poza estaba desapareciendo por lo que los habitantes tomaron la iniciativa de recuperarla desde el año 2020 con el apoyo de hermanos en el exterior sin embargo los trabajos se han detenido y ellos esperan retomarlos para que este lugar siga siendo muy visitado marzo, abril porque ya la poza había quedado pues automáticamente ya sin agua entonces la gente gente que nos ayuda de Estados Unidos digamos de Arizona de Los Ángeles de Texas y en otros lugares le unimos fondos para poder rescatar este baño que todavía les falta le falta mucho por hacer se logró pues sacarle todo el lodo que tenía en esa época cada que el vierno azotaba la poza quedaba soterrada de tierra es por ello que también se ha levantado un pequeño muro se logró hacer este pequeño muro y no salía de agua allá también y la borda para que el agua no entre porque ahí lo que va es una quebrada una quebrada con agua sucia gracias pues a esta gente pues hemos podido este hacer primer digamos la primera fase pues que falta mucho todavía ya para sacarle el lodo y que vuelva a ser lo que fue antes la poza los habitantes esperan poder solicitar apoyo a la municipalidad y tener respuestas positivas para la construcción de un área recreativa en el sector pensando yo pedí la ayuda del alcalde a ver si nos puede ayudar para hacer algún lugar recreativo y terminar con el proyecto de la poza quedó a medias por eso de la pandemia el invierno que fue bien cortioso el año pasado y con muchos factores más ya la ayuda pues ya no la pandemia ya no se pudo seguir pues así quedó pero gracias a Dios pues te ha quedado generando bastante agua lo suficiente pues para que bajes hasta allá hasta la siguiente de la carrera durante los fines de semana a este sector vienen personas de diferentes lugares a pasar un momento agradable es por ello que también se hace el llamado a los visitantes y habitantes a evitar arrojar basura en el sector y se está recuperando a pesar de las condiciones que está pues que no está muy bien que diga pero si siempre viene gente bastante a veces aquí lo que falta es formar un comité para de limpieza porque a veces la gente por su cuenta viene a hacer limpieza aquí porque la gente bota mucha basura pues y nomás la deja inspirada por ejemplo y es necesario pues concientizar a la gente pues que nos ayude en ese aspecto es importante que se continúen preservando estas maravillas que nos regala la naturaleza porque El Salvador es impresionante con imágenes de Alberto Portillo Estefani Cruz Impacto Noticias muchísimas gracias así concluimos esta entrega de Noticiero Hechos gracias a usted por habernos acompañado buenas tardes de Noticiero Hechos